Hola. Привет. Hola. Buenos días. Доброе утро. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Доброе утро, добро пожаловать в ресторан. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenos días, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi casa. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Un gusto. Udavolstvie. Un gusto. El gusto es mío. Udavolstvie mayo. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? 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 Hola amiga. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿A вы? ¿Qué pasa contigo?